En el capítulo anterior Y ahora nos vamos para Ibagué, la capital musical de Colombia Mis amigos nos encontramos en Ibagué, la capital musical de Colombia El filtro y ese montón de papeleticas Todas esas papeleticas, 600 mil pesos En esas papeleticas, como le parece Eso no pesa nada, es un cosito de nada Carísimo Con el dinerito que nos ganamos en la feria del libro Pudimos comprarle los interiores de los carburadores a la moto Exploradoras nuevas y la batería Además de comprarle el seguro y la tecnomecánica También pudimos comprar un computador portátil o laptop Para poder editar estos videos cada domingo sin falta Nos gastamos unos 4 millones de pesos en todo esto Más o menos Y cuando pensé que íbamos a usar la moto Por fin Se volvió a dañar Ahora esta vez la bobina Se dañó la bobina Y la pintura del tanque no quiso secar Así es que nuevamente tuvimos que viajar en bus Esta vez para Ibagué, Tolima Mis amigos nos encontramos en Ibagué La capital musical de Colombia Este es la capital del departamento del Tolima Miren lo hermoso que es Acá estamos en el parque principal Casi me caigo Estamos en el parque principal Murillo Toro Y quiero que miren la feria como se ve desde afuera Bueno aquí quiero mostrarles el lugar donde está ubicada nuestra feria artesanal Que es el parque Miren estamos en el parque Murillo Toro Ahorita les voy a mostrar mi puesto Aunque ya saben como queda organizado Es la misma organización de siempre prácticamente Ibagué fue fundada el 14 de octubre de 1550 Por el capitán español Andrés López de Galar Como villa de San Bonifacio de Ibagué Del Valle de las Lanzas Lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas de América Latina El título de la capital musical de Colombia Se lo puso el francés Conde de Gabriel En sus crónicas de viaje publicadas en Europa Hacia 1886 Quien quedó sorprendido con el ambiente musical de la ciudad Un ser que es invaluable en cariño y amor Un ser que es invaluable en cariño y amor Y que placer Volver a contentarnos Si hemos estado bravo Amarnos tiernamente Hasta no estar a bequer Segundo a mi vera La dicha y la fortuna De toda la mujer Volver una escopía La dudaría Esa belleza que encontramos acá Vea Bueno mis amigos Gracias A ustedes que están viendo este video Los invito a que por favor Definitivamente El nombre de capital musical de Colombia Lo tiene muy bien puesto Y no solo por sus calles Encontramos arte Como es el caso de esta discoteca Esta discoteca de baladas Donde yo soy cliente antiguo Yo siempre venía A tomarme unas cervezas acá Cuando vivía aquí en Ibagué Se llama Estudio 15 Muy bueno Ellos ponen siempre baladitas Música antigua Música 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 Al día siguiente Y ahí estaba grabando Uno Dos Y vamos a ver la reacción Vamos a ponerle el nombre a Samuel Espera Y Samuel va a ver su caricatura Vamos Vamos a ver Vamos a ver Que cara hace Samuel Cuando le muestre su caricatura Listo Samu Para ver tu caricatura Si Una Dos Y mira como quedas ¿Te gustó? Y ahí está grabando Lo único es mostrarles Bueno ellos Enfóquenlos a ellos Que se vea el dibujo Y ellos Ellos van a ver su caricatura Vamos a ver Que cara hace Cuando se vea Uno Dos Vamos a ver la reacción Dos Dos y medio Y Mira como quedas Ah 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 Bueno muchachos Vamos a ver la reacción De ayer A su caricatura Vamos a ver la reacción Uno Dos Y Voltéenlo para que Para que Si me parece Venga pongala así No te pierdas el próximo capítulo Bueno vamos a ver que ocurre Por ahí escucho un ruido Una bulla Y acá no ha parado No contento Suzuki No te pierdas elév터 Por ahí lo Litéenlo para que No te pierdas el próximo capítulo No te pierdas el próximo capítulo No te pierdas eller Que� No te pierdas